Yo soy Javier Vázquez, tengo 53 años y soy un profesional de reconocida solvencia. Tengo un premio Ondas, controvertido. Tengo el premio del Festival de Vitoria de Televisión al Mejor Presentador. Aquí ya unanimidad. Bueno, he hecho muchísimas horas de directo, muchísimos programas, un sinfín de programas, ahora hago menos. Y el motivo de este vídeo, ¿por qué es? Bueno, quiero hacer publicidad. Veo a muchísima gente que hace campañas de publicidad y yo, de verdad, que me da una envidia que lo paso fatal y digo, pero vamos a ver, ¿yo por qué no lo hago? ¿Yo por qué? ¿Por qué las marcas no me llaman? Toda mi vida he querido hacer publicidad. Veo a gente que no tiene ningún talento, que no tiene ninguna gracia, que no tiene ni seguidores como yo, vamos, ni de lejos. Que pone una fotografía o un post, como se llame, y ni un comentario, ni un like. Y yo salgo y arraso. Os quería decir, por favor, marcas. Aquellas marcas que otros no quieren hacer, yo lo hago. Yo lo hago. No tengo prejuicios, no tengo escrúpulos, no tengo revilgos. Aquí me tenéis, porque vamos a ver, si no me dais publicidad, me vais a obligar a convertirme en comisionista en Madrid. Y eso sería en última instancia. No lo descarto, pero por ahora prefiero hacer otras cosas. Pena, pena, que yo no te dé pena ninguna, de verdad. Que fíjate, soy el presentador estrella de la cadena. Tengo una obra de teatro en Madrid de miércoles a domingo en el Reina Victoria. Que me va fenomenal desmontando a Seneca. Yo a tu edad había hecho una carrera, pero yo, sinceramente, lo único que conozco de ti es los filtros que usas en Instagram. Pues sí, así es, Jorgeja. Ya te avisó Paspadilla, todo lo que sube baja. ¿Quién te ha visto y quién te ve, pajarito? Ahora mendigando por hacer incluso publicidad. Si es que has caído en el olvido. Si ya se veía venir. Y tú lo que te reías de Rocío Flores aquel día. ¿Eh? ¿Te acuerdas? Y si no te acuerdas, yo aquí te he puesto el clip. Para pena, pena, como le vacilabas. Con ese éxito que decías tener. ¿Eh? Con tus obras de teatro y todo. Para lo que has quedado, Jorgeja. Ya nadie se acuerda de ti. Has quedado en el olvido. Penoso tener que estar mendigando publicidad. Trágate tus propias palabras. ¡Gracias!